No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Desde el primer día que vine a esta casa, solo me han estado culpando. Señora Zelda, estaba tratando de comunicarme. ¿Qué sucede? ¡Madre! ¡Madre! Ipek, tranquilízate. Algo malo sucedió. Bien, no perdamos tiempo, tenemos que buscar ayuda. Pasaron todo el día los dos juntos. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!